Me preguntaste casi Y yo te contesté en la casa Estoy cantándote por bube niña Porque veo que no llegaba Me dan las claras del día Qué rabia la que llevo metida dentro de mi alma Y ahora que no la tengo, no puedo aguantarla No puedo aguantarla y 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 mamá 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 vaya a seguir a una puerta hasta que no entre mi papá mamá 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 Que te echo de menos, siento tu calor Metito entre mis huesos Vente a la venita mía y a ver si me duermo No duermo por ti, que no es por la otra Desde que te conocí yo no pienso en otra cosa Ay, 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 yo no pienso en otra cosa Ay, ay, qué pena El que se muere por él Estaba llorando por ti Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me vuelve loco y el aroma de tu piel Y ay, quédeme, primita mía, quédeme, quédeme, primita mía con tu belleza Y entonces tú podrás saber mi mundo y mi riqueza Que yo no me voy contigo, que yo me voy con tu padre Y a tomarme un acobadero Y el tiempo me ha ido borrando La luz que había en mi saca Y a fuerza de desenganos Y el tiempo me ha ido borrando La luz que había en mi saca Y a fuerza de desenganos Y a fuerza de desenganos Y a la fuerza de desenganos Y a fuerza de desenganos Y la luz que había en mi las guiontolotんで Que tienes malas intenciones Que tienes malas intenciones Que tienes malas intenciones Y tú como gitanito no me has tratado Me dejaste de ver, hijo Y esta es la verdad del flamenco Por no menos la mía Yo canto lo que me sabe Que yo no me voy ni hoy ni mañana Hasta que pase sin cuesta semana Hasta que pase sin cuesta semana Y pa' ti tu dinero, y pa' ti tu dinero Y pa' mí la bendición de Jesucristo, primo, domina esa reina Y pa' ti tu dinero, y pa' ti tu dinero Y mi amor, y el charme ya los olivitos primas Hasta el local de Colito Se llevan del internet Y hay que ser chaval primo La casita cuesta Caramba Porque mi tierra Es lo que a mi mamá había dado La persona de mi mamá Y de mi papá Que el Señor me lo ha mandado De ley 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 La casita cuesta Corazute, el arco de Nicolet There you go Adiós Gracias.